Está Luis Petri con nosotros. Luis, muchas gracias por acompañarnos una vez más, exdiputado nacional y por supuesto, uno de los primeros lanzados a intentar ser gobernador de Mendoza, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo lo decía y lo dije en este programa, uno cuando tiene la convicción, tiene las ganas de ser candidato a gobernador, no le da lo mismo ser candidato a gobernador que vice o que legislador o que concejal. Yo creo que la gente está cansada de ese tomidaca de la política, ese negociado que cualquier colectivo lo deja en la puerta. Si vos te has preparado para gobernar la provincia, la verdad que si los mendocinos no te eligen, bueno, te tendrás que ir a tu casa, volverás a tu actividad privada. ¿Cómo hice yo? Yo estoy en el llano hoy, yo no ocupo ningún cargo público porque cuando yo terminé mi gestión como legislador dije, hay que volver al llano y me voy a preparar. Yo en ese momento decía, dejo la banca pero no abandono las luchas y yo la sigo adelante. ¿Y sabes por qué la sigo adelante? Porque tengo un hijo de 16 años, Julián, que con todos sus amigos, la conversación recurrente que tienen muchas veces es si se van o no se van de la República Argentina. Y cuando he recorrido la provincia, muchos jóvenes están pensando eso y muchos padres están con el corazón partido porque ven que en la conversación diaria de sus hijos está la posibilidad de irse de Mendoza y de la Argentina porque no hay trabajo, porque hay inseguridad. O ya se fueron. O ya se fueron muchos de ellos porque no tienen un proyecto de vida a largo plazo, porque la Argentina vive sumergida en las crisis y tenemos que reaccionar. Si hacemos las mismas cosas vamos a obtener los mismos resultados, tenemos que cambiar muchas de las cosas que nos trajeron hasta acá en donde venimos de crisis recurrente, y donde muchos ya se resignaron. Bueno, hay que garantizar a los que todavía están que hay una Argentina y una Mendoza posible que les va a garantizar un proyecto de vida. Y esto es lo importante. Ahora, ¿no es imposible ganarle una interna a Cornejo en la Mendoza de hoy? Pero no hay vacas sagradas en la política. Y además, yo creo que las peleas hay que darlas y no se ganan elecciones en las vísperas. Me parece que eso es subestimar a los mendocinos, porque antes de que voten ya están anticipando el resultado, antes que se den a conocer las propuestas. Hay muchísimos mendocinos que quieren saber qué vamos a hacer con Mendoza para los próximos cuatro años, cómo vamos a resolver el problema de la seguridad que tienen todos los mendocinos y que hace años que no se resuelve. Cómo vamos a hacer para generar las condiciones para crear empleo en la provincia. Cómo vamos a mejorar la educación y vamos a hacer una educación de calidad. Cómo vamos a generar obras de infraestructura, no pensando en el corto plazo, gobernadores transformados en intendentes que hacen rotondas, cordón, cuneta y banquina, sino cómo vamos a hacer las obras de largo plazo que generen puestos de trabajo y generen inversión y desarrollo. Entonces, cuando dicen de antemano, alguien ganó la elección, yo digo, me parece que están subestimando a la gente, me parece que están subestimando a los mendocinos que están esperando que les digan cómo le van a resolver el metro cuadrado. Es decir, yo veo una sociedad, una sociedad mendocina, que es una sociedad que tiene la cultura del trabajo y el esfuerzo, una provincia que tiene una potencia enorme, pero que por otro lado está estancada. Que sus números indican que está... Me gusta el mensaje y hasta coincido en un gran parte, pero Cornejo no es el favorito en esa interna. A mí me da la sensación de que es el recontra favorito. Mirá, hay cientos de casos de elecciones en donde, por ejemplo, alguien que no era favorito terminó siendo favorito. Un caso que no me agrada, el de Néstor Kirchner, por ejemplo, y terminó siendo electo presidente. Otro caso, por ejemplo, Celso Jaque, no era el favorito y terminó... Entonces... La Iglesia se decía que perdía combate. Julio Cobos, que estuvo la semana pasada acá, cuando arrancó, y creo que lo mencionó, Cuando arrancó su campaña, las encuestadoras, las famosas encuestadoras que después de las elecciones ustedes deberían hacer un programa especial con todas las encuestadoras para que rindan cuentas. Porque muchas mienten descaradamente para tratar de vehiculizar la opinión pública hacia un determinado sector. Entonces, a todas las encuestadoras... ¿La mayoría de las encuestadoras mienten? Muchas mienten, y bueno, y salvo aquellas que aciertan el resultado electoral, el resto claramente manipula los datos. No necesariamente, Luis. O mide muy mal, pero tendrían que rendir cuentas. Digo, me parece que lo que intentan hacer es inducir al voto. Pero la mejor encuesta que tenemos, la más fidedigna, la vamos a tener el 11 de junio, donde voten todos los mendocinos y donde se pronuncien, y donde digan en ese voto la Mendoza a la que apuestan, donde digan en ese voto a quién le depositan la esperanza para los próximos cuatro años, donde digan en ese voto quién va a ser el que les va a resolver el problema. Gobernadores que se transforman en intendentes e inauguran cordón, cuneta y banquina. Por supuesto, por supuesto, porque, mirá, yo te digo algo, y esto es un problema común. Muchos de los que han sido gobernadores en la provincia, su antecedente inmediato anterior ha sido la intendencia. Y los intendentes no tienen en sus espaldas la responsabilidad ni de la educación, ni de la seguridad, ni de la salud. Lo que tienen bajo sus espaldas es la responsabilidad, no solamente del ABL, sino de la realización de obras públicas. Y muchos caen en la tentación de hacer obras que puedan terminar inaugurando. Y eso ha terminado postergando a la provincia de Mendoza. Yo les pongo un ejemplo a los mendocinos. En Mendoza hace 20 años que no se construyó un dique. San Juan construyó tres. Tambolares, Punta Negra y Caracoles. Algo nos está pasando. En Mendoza tenemos que salir de este estancamiento, tenemos que salir de la pausa y poner en movimiento una provincia que es inmensamente más rica que San Luis, inmensamente más rica que San Juan y que Neuquén, pero que hoy aparece en números como retrasada. ¿Cuánta culpa de eso es de Cambio a Mendoza que gobierna hace ocho años? Bueno, yo creo que nosotros en Cambio a Mendoza hemos resuelto muchos de los problemas, pero ahora los desafíos son otros. Alfredo ordenó las cuentas públicas, era un descalabro lo que dejó Paco Pérez. Rodolfo Suárez gestionó la pandemia. Está bien, pero hace 11 años que la economía de la provincia no crece. Bueno, y hay responsabilidad. Yo te digo algo, hay responsabilidades compartidas, por supuesto que las hay. Hay responsabilidad del gobierno nacional y hay responsabilidades provinciales. Te digo, por ejemplo, responsabilidad del gobierno nacional, han discriminado a Mendoza. ¿Seguro? La han discriminado. Yo le pregunto las de Mendoza, ¿cuáles son las responsabilidades de Mendoza? Para cuando yo escucho decir, nos une Mendoza, recién a Difonso, bueno, pero nos debería unir en el reclamo del juicio que tenemos que iniciar y que yo le voy a iniciar en el primer día de gestión. La primera medida que voy a tomar es la de colocar inhibidores de señal en las cárceles. Para que se terminen los delitos que se organizan en las cárceles y los terminan pagando los ciudadanos. Dicen que técnicamente no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Yo soy el autor de la ley, imagínate, eso es mentira, es falso. Pero dicen que en las cárceles de Mendoza, por ejemplo, un bulón surmer afecta a las barriadas vecinas. No, eso es lo que le quieren hacer. ¿Es mentira eso? Totalmente mentira. Hay tecnología de punta. ¿Pero no lo dice la justicia de Mendoza? No, no, la justicia de Mendoza, ¿sabes lo que dice? Un juez no es la justicia, porque no digamos la justicia. Está bien. Yo soy el autor de la ley que establece la prohibición de celular y la colocación de inhibidores de señal. Ley provincial y ley nacional, fui autor de las dos. Sí, sí, sí. Lo que dicen es que por razones sanitarias de la pandemia hay que autorizar el uso del celular. Ya no hay razones sanitarias. Mira, se van a colocar en Santa Fe ahora. Bueno, tal vez no tiene un barrio al lado, la cárcel de Santa Fe. No, pero la precisión que tienen los inhibidores de señal es absoluta. Es fina, digamos. Exactamente. Cuando vienen los presidentes a la República Argentina, que pasó en el G20, se inhibían las señales de los hoteles en donde estaban alojados y se hacía sin ningún tipo de inconveniente. Digo, ¿sabes lo que falta acá? Coraje y decisión política. Vos tenés tres posibilidades a la hora de combatir o a la hora de enfrentar el problema de la inseguridad. Hacerte el tonto, como pasó en Rosario, y ahí tenés las consecuencias. No hacer nada, o como Berni en la provincia de Buenos Aires. Administrar la inseguridad es la segunda posibilidad. Administrar la inseguridad. Y la tercera posibilidad es salir a combatir la delincuencia. Hay que tener valentía. Hace 15 años que te sale ahí y no la han cumplido. Última mía y vamos a abrir el juego. ¿Está mejor o peor Mendoza en materia de seguridad que cuando gobernaban Pérez y Jaque? Está mejor en... A ver, no se puede hablar en general. Está mejor en algunas cosas, está peor en otras. ¿En qué está mejor y en qué? Sí, por ejemplo, está mejor en uno de los delitos que más duelen y más conmocionan, que es el delito de homicidios. Hay que seguir bajándolo. Y se puede seguir bajando. Hay que trabajar muy fuerte, por ejemplo, en los delitos de robos. Hay que preparar al Estado. ¿Eso coincide con las cifras del gobierno usted? Hay que... No, no, pero bueno, el tema es cómo lo encarás. Es que, a ver, hay una... El dato mata relato. Acá no podemos... Acá lo que hay que basarse es en datos estadísticos. Estamos mal en los delitos de robo contra la propiedad. Y ahí... Y yo he trabajado toda mi vida en seguridad. He sido presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Y tengo muchas leyes en mi haber. Ahí lo que tenés que hacer es respaldar a la policía. Es terminar de cerrar la puerta giratoria. Terminar de cerrar la puerta giratoria. Yo la cerré con la ley de ejecución de la pena para que cumplieran la totalidad de la condena. Ahora hay que modificar el Código Procesal Penal. El régimen de prisión preventiva hay que revisarlo. Hay que darle herramientas a la policía, a los jueces y a los fiscales. Hay que empoderarlos. Tienen que sentirse respaldados. Tienen que sentir que si van contra la delincuencia van a tener todo el apoyo y todos los recursos por parte del Estado para poder combatir delincuentes. Hay que darle tecnología. Tienen que tener pistolas Taser, por ejemplo. Bueno, sigamos con el tema de seguridad porque es uno de los más importantes, por supuesto, que lo atañen. Pero quiero escuchar a Rosy y a Agustina. La semana pasada, Luis, lo tuvimos acá mismo a Julio Cobos, con quien está trabajando usted codo a codo, ¿no? Siempre me da una mano, me asesora. Me ayuda, yo lo quiero mucho a Julio. Sí, y él hacía pocos radicales hacen dentro de Cambio a Mendoza una autocrítica en función de por qué Omar Demarchi había decidido irse de Cambio a Mendoza. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo creo que toda esta discusión ha sido una pelea de perros y gatos que a nadie le interesa, de gallos, de rindas. Hay que preocuparse por los problemas de la gente. Hay que, los políticos tienen que dejar de hacer ombliguismo político. Yo lo que he visto en estos tres meses es una novela, un culebrón de la tarde. Y la verdad, y la verdad, les digo sinceramente, poco le importa a los mendocinos. Yo cuando hablo con los mendocinos no me mencionan en ningún problema la pelea Cornejo de Marchi. ¿Sabes lo que me mencionan? No tengo laburo, me robaron en mi casa, mi hijo se quiere ir del país, tengo problemas para producir. Voy a productores y me dicen, quiero producir más, quiero generar empleo y no me dejan importar insumos. Estos son los problemas reales. Los problemas de la política solamente le importan a los políticos. Pero eso generó que ahora haya otro frente que a lo mejor puede llegar a ser competitivo y con el que por supuesto van a tener que salir a... Yo lo que temo, yo no quiero opinar, pero lo que temo es que la no resolución de los problemas, la falta de diálogo entre los dos principales responsables, hoy le dé la chance, por ejemplo, al kirchnerismo de gobernar la provincia de Mendoza, lo que sería gravísimo. ¿Eso puede pasar? Lo que sería gravísimo. ¿Eso puede pasar? Puede pasar, claramente. A ver, cada vez que existieron divisiones, la chance, por ejemplo, de que el peronismo gobernara, estuvo latente. Nos pasó, por ejemplo, cuando César Bifi, por ejemplo, y Roberto Iglesias fueron divididos y terminó gobernándose el Sojaque, la provincia de Mendoza. Entonces, la posibilidad está latente. Entonces, yo creo que claramente hay que hacer un mea culpa de por qué no se llegó, pero nos tenemos que enfocar en los problemas reales, en los problemas de la gente. ¿Realmente crees que puede llegar a pasar eso en esta provincia? Digo, teniendo en cuenta, ya sé que estás descreyendo de varias encuestas por lo que dijiste al principio, pero ¿crees que eso puede pasar? ¿O estamos más cerca de que este frente nuevo, que reúne a muchísimos partidos, por lo que estuvimos viendo, y a muchas agrupaciones, se convierta en la segunda fuerza? No, yo no creo eso. Yo no creo que se convierta en la segunda fuerza. Yo creo que el gran peligro, en definitiva, es que el kirchnerismo tome potencia y se embalentone y ponga candidatos de primera línea, teniendo poder territorial, y termine eventualmente complicándonos la elección. Lamentablemente es así. Como un intendente, por ejemplo. Lamentablemente es así. Yo, a ver, cuando analizo el frente que se acaba de conformar, veo mucho ADN del PDE. Si vos me preguntás, veo casi la resucitación del PDE que se... Bueno, de Mark y Difonso son los dos exteriores. Bueno, claro. Y está el PDE. Sí, pero con otras estructuras, con la estructura del PRO, con la estructura de la coalición cívica, digo... Todo eso discutido, pero le importa poco a la gente, me parece. De todas maneras lo voy a decir la gente. Ahora, hablabas recién de las fallas que pudiera tener esta gestión en materia de seguridad y sabemos que el 27... No son fallas, son propuestas a futuro. Bueno, también, pero... Yo digo, hay que avanzar. Para avanzar también hay que hacerme a culpa de lo que no se hizo. El 27 de abril hemos visto en las calles que vas a lanzar, entiendo, propuestas de gobierno. Puntualmente, ¿qué vas a mostrar o qué vas a proponer en materia de seguridad para mejorar eso que no se hizo en estas últimas cuestiones? Mira, primero, lo que decía recién, inhibidores de señales en las cárceles. Les voy a demostrar que lo que no hubo en todo este tiempo fue decisión y voluntad política. Si soy gobernador, la primera medida que voy a tomar es licitarlos y inhibidores de señales para colocarlos. Para que rindan cuentas todos los que decían, incluso los jueces que decían que no se podían colocar, que sí se pueden colocar. Por ejemplo, el pensamiento. Y además que se hagan cargo de los delitos que se cometen dentro de las cárceles. Ustedes piensen que 8 de cada 10 homicidios que ocurren en Rosario se planifican y organizan dentro de las cárceles. Después lo que te decía, cerrar la puerta giratoria. Hay que modificar el código procesal penal en el régimen de prisión preventiva. Claramente. Y para eso vas a construir más cárceles, porque con las cárceles que hay no dan las PUP para poder meter más gente presa. Y ¿sabes qué? Hay que controlar muy bien el presupuesto de la cárcel. ¿Sabes cuánto nos cuesta un preso en la provincia de Mendoza? 2.900.000 pesos anuales. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿3 millones de pesos cada preso? Anual. ¿Y qué implica ese costo? Bueno, a ver, tenemos... Hay que reordenar ese gasto. ¿Ustedes creen que es un gasto razonable? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que incluye? Es una cuenta muy simple. 15.000 millones de pesos cuesta el sostenimiento del sistema penitenciario para alojar a 5.100 presos. Pero por eso, ¿por qué es tan cara la estructura? Bueno, hay que poner la lupa en los gastos. Hay que poner la lupa en los gastos de comida, por ejemplo. Tienen que comer mejor los chicos en las escuelas que los presos en las cárceles. Y hoy eso no ocurre. Digo, estas son las cosas que tenemos que cambiar en Mendoza. ¿Qué propones? Que la comida sea peor, la que reciben sea peor. Yo propongo que los chicos en las escuelas coman mejor que los presos en las cárceles. En la Mendoza hoy eso no pasa. Yo propongo eso. O sea, lo que estás diciendo es que los chicos en la escuela hoy de Mendoza tomen peor que los presos. Verifíquenlo, chequenlo. Chequenlo, claro, claramente. Esto es un dato verificable. Bueno, pero eso es un sistema que el gobierno visita. Bueno, hay que cambiar las prioridades. Es un sistema que el gobierno visita. Hay que cambiar las prioridades. Hay que construir cárceles. Porque, bueno, vos imagínate que con la cantidad de delitos que ocurren en Mendoza, si vos tenés una tasa de impunidad del 97%, que es similar a la nacional. ¿Esa es la tasa de impunidad? Claro, que quedan impunes. Solamente se resuelven el 3%. Vos vas a tener, si sos más eficiente, si sos más efectivo, si lográs condenar a los que cometen delitos, y vas a necesitar más cárceles. Claro que sí. Y vas a necesitar cárceles de máxima seguridad. No es peor que la historia de hacinamiento que tienen otras provincias, que tienen mucho más hacinamiento que Mendoza. Lo que no tuvieron fueron las denuncias que tuvo Mendoza. Porque cuando vos analizás, y esto los invito a que investiguen, yo lo he hecho, las tasas de hacinamiento, por ejemplo, de otras provincias, duplican o triplican a las de la provincia de Mendoza. Sin embargo, no tuvieron ningún cuestionamiento. Entonces, hay que poner la lupa. Bueno, pero esas provincias no deberían sentirse orgullosas de tener un hacinamiento en las cárceles. Sin duda, pero cuando vos analizás el promedio, estamos abajo en la discriminación de los recursos. Que ahí es donde yo creo, y esto se los anticipo, si soy gobernador de la provincia, lo primero que hay que hacer es iniciar el juicio a la nación. Es iniciar el juicio a la nación. ¿Por qué? Porque la nación nos está debiendo todo lo que le giró a otras provincias, indebidamente por transferencias extra coparticipables, en donde dejó abajo de la tabla Mendoza, y donde ni siquiera llegamos al promedio. ¿En cuánto nos han... 25 mil millones de pesos anuales hemos perdido. Pero esos fondos son discrecionales. No, pero no pueden discriminar como han discriminado en donde le otorgan 6 mil pesos por persona a Mendoza y le otorgan 91 mil pesos a La Rioja. Entonces vos decís, bueno, a ver, defendamos a Mendoza. Bueno, agárrenle, Difonso que agarra el teléfono de Más y le empieza a pedir los fondos que está discriminando a Mendoza. Está bien, pero lo que dice Rosana es que son fondos discrecionales. O sea, ¿de qué forma se puede hacer un juicio contra la nación? Están discriminando a la provincia de Mendoza por un color... ¿Cuál sería la figura para que ahora adelante un juicio? Para que justamente, por esta arbitrariedad que ha existido en el reparto de los fondos, a Mendoza la compensen en el promedio. Esta es la cuestión. Pero que sería mal desempeño del funcionario público. No, no, es un juicio como se inició... Ah, como el de la participación. Claro, como el de la participación. No, 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 como el juicio por la promoción industrial que derivó en la obra por tesoro del viento y los 1.023 millones de dólares. O sea, lo primero que haría Petri y gobernadores... Es los inhibidores. Y a ver, vuelvo, medidas de seguridad y demandar a la nación... Por 25.000 dólares. Exactamente. El gobierno lo tenía, cuantificó en 18 hace más de un año y nunca la hizo esa denuncia. Bueno, hay que hacerla. De hecho, no quiso hacerla porque... De hecho, es parte del acuerdo que también se llegó justamente cuando se estaba discutiendo el aumento de impuestos. Claro, diciembre del 21. Bueno, necesitamos que la nación repare a la provincia de Mendoza porque por ser gobernada por un signo distinto no castiga a cambio de Mendoza, castiga a los mendocinos que tienen menos recursos, que se generan menos obras, que hay menos trabajo que eventualmente en otras provincias producto de la arbitrariedad y producto de la decisión inescrupulosa de un gobierno que viene perjudicando a los mendocinos. Luis, ¿y tu candidato a nivel nacional o candidata? Yo lo dije el otro día, no sé si fue en este programa o acá, yo voy a apoyar al candidato a presidente que me escuche en este reclamo. El candidato que me diga sí, la verdad es... Pero te lo van a decir todos. Bueno, no, 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 yo quiero el compromiso. En un contexto de campaña te lo van a decir todos. Sí, efectivamente, efectivamente. Sea un candidato del PRO o sea un candidato del PRO. No, un candidato del espacio, no, un candidato del espacio de Juntos por el Cambio. Pero que asume el compromiso de reparar a la provincia de Mendoza. ¿Vos querés un papel firmado y en función de eso...? A ver, que asume un compromiso público, no hace falta que lo haga el testiriano público, pero que asume un compromiso de reparar a la provincia. Nosotros hemos sido fuertemente damnificados por esto. La cantidad de viviendas, la cantidad de obras que se podrían haber realizado en la provincia... ¿Y si ninguno lo garantiza? ¿Qué es lo más pobre? Bueno, no apoyaría a ninguno. Puede no apoyar a ningún candidato. ¿Y no hay uno que le guste más que otro? No, lo analizaré en su momento. Hoy estoy concentrado en las propuestas para los mendocinos. Estamos preparando 100 propuestas para los mendocinos. Vamos a dar a conocer en los próximos días, no en la presentación del 27, pero en los próximos días vamos a dar a conocer las 100 propuestas que tenemos para la Mendoza y para transformar Mendoza. ¿Nos habló de una inseguridad en otro rubro del cual nos puede hablar? Bueno, por ejemplo, en materia educativa, yo creo que hay que enseñar inglés desde salas de cuatro hasta quinto año. ¿Por qué? Porque le damos una herramienta valiosísima al chico para que si decide no terminar, no continuar sus estudios universitarios, se inserte rápidamente en el mercado laboral, se inserte en los servicios turísticos, en la gastronomía, en la hotelería, donde el requisito excluyente es que sepan inglés. Pero tenemos grandes problemas de lectura, tenemos grandes problemas de matemática. Bueno, por supuesto, hay que mejorar la cara. Vos me dijiste una medida. Hay que mejorar la calidad educativa, sin duda. Pero hay que pensar la educación para el trabajo. Los chicos terminan desertando muchas veces de la escuela porque una de las cosas que dicen los que terminan desertando es que no les sirve para nada. Claro. Entonces, hay que pensar la educación para que le dé herramientas a los chicos para que puedan trabajar, para que salgan y tengan, por ejemplo, herramientas para insertarse o que aprendan un oficio. La gestión educativa de Cambia Mendoza, los cuatro años de Jaime Correa y los cuatro años de Tomás. Tuvo puntos muy altos. Por ejemplo, el GEN es un punto alto. Bueno, hay muchas cosas por seguir avanzando. Hay que mejorar. Por ejemplo, en términos de deserción escolar y mejoramiento de la calidad educativa, no podemos estar conformes. No tenemos excelentes resultados. Estamos en la media nacional, pero tenemos que tener una escuela. Mira, yo regresé de una secundaria pública. Y la secundaria y la primaria tiene que volver a ser una primaria y una secundaria de muchísima calidad que compita con las privadas. ¿Va a ser el candidato de Activa Mendoza o no? Estamos conversando. Mira, yo estoy conversando con los chicos, con los empresarios de Cambia Mendoza, como estoy conversando con empresarios que no son de Activa Mendoza, o con productores, con trabajadores. Cuando ustedes vean las listas, que no falta mucho, no sean ansiosos, les pido, van a ver que hay trabajadores, hay docentes, hay jóvenes que dan sus primeros pasos en la política, hay muchísimos independientes que creen que estamos viviendo un momento bisagra en la Argentina y que hay que involucrarse, porque si no en la Argentina se nos puede ir de las manos. Y los cambios hay que hacerlos desde el lugar en donde uno está, en el municipio, en la provincia, en un consejo deliberante. ¿Por qué no han surgido más candidatos en las intendencias? Había surgido uno en Goy Cruz, que después se bajó. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero, mira, fíjate, tenemos a Ricardo Villalba, lo tenemos en Santa Rosa, que va a ser una excelente elección, un docente, que va a ser una gran elección en Santa Rosa, que está rodeado de un grupo enorme, a Topa Escudero en la Valle, que también... Nosotros somos una fuerza nueva, con gente independiente. O sea, ya arranca con buenas elecciones el 30, usted cree. Claro, exactamente. Hay que preguntarle a los que se fueron, dónde se están presentando y en muy pocos departamentos. Estamos integrando la lista en Tunuyán, estamos acompañando en San Rafael a un candidato. Así que, la verdad que estamos muy satisfechos y con todas las energías puestas en el once, para que los mendocinos sepan que hay una alternativa dentro de Cambia Mendoza. Digo, que hay una opción y que hay una posibilidad y que estamos pensando en resolver los problemas de los mendocinos. Bien, Luis, muchas gracias por haber venido.